Bueno, ya estamos de regreso. No todo es crispación social, por fortuna, también hay temas amables y la temporada de Semprina Navideña, pues bueno, no debemos olvidarnos de algunas de las tradiciones pues mexicanas, pero también de otras partes del mundo. Para hablarnos de los nacimientos o belenes, están con nosotros la señora Guadalupe Sosa, Angélica Guadalupe Sosa de Ramos y Bárbara Maciel de Granados. Yo les agradezco mucho que vengan a compartirnos. Mil gracias. Pues este trabajo que están haciendo y un intento de que la tradición permanezca. Muchísimas gracias. ¿Se está perdiendo un poco la tradición? Un poco. Es una... Yo creo que es parte del embate que estamos teniendo de la globalización. Más Halloween que Día de Muertos, más Papá Noel o Santa Claus que el nacimiento. Entonces, la Navidad mexicana tiene la característica que gira en torno del nacimiento hogareño que se hacía en cada una de las casas. No había casa donde no hubiera un portal de vermelas. Exactamente. Yo creo que es una de las características. Un nacimiento grandote con heno y cosas. Sí, exactamente. O sea, la celebración no era concebida en su totalidad si no había un nacimiento en casa. Conerlo era una ceremonia, una fiesta, ¿no? Y además era un espacio muy importante de la convivencia familiar, ¿no? Era todo un rito sacar las figuritas, conservarlas, aumentarlas cada año y eso en torno al nacimiento hacía que las familias permanecieran muy unidas y participaran todas respecto de la creación de los belenes o de los nacimientos como les llamamos aquí en México. ¿Qué hace para promoverlo? Pues lo que estamos tratando es de reunir un grupo de amigos, de conocidos, de personas que tienen, comparten esta afición, este gusto, esta devoción por construir el nacimiento en las casas y que no se pierda. O sea, estamos tratando de reunirnos porque hay toda una historia, todos, muchos conceptos. ¿Nos viene de España esta tradición? Nos llegó de España a nosotros, claro, en tiempos de la conquista. Y bueno, en Europa, los países belenistas por antonomasia son Francia, bueno, primeramente Italia. Italia, España, Francia y algunos otros. Hay varios, son varios los que tienen una gran tradición en la elaboración de figuras, en los montajes de los nacimientos. Nosotros también tenemos una rica tradición. Aquí le agregaron personajes. Claro, sí. Y también ellos. Cosas más mexicanas. También ellos. Cada región y cada país ha aumentado alguna cosa. Nosotros tenemos personajes, por ejemplo, el diablo que brincó de la pastorela mexicana al nacimiento. ¿No? Lo tenemos ya como un elemento. Luego a la política, pero de eso no vamos a hablar aquí. Exactamente. Entonces, pues es muy importante que las tradiciones se tutelen, que se cuiden y no estén condenadas a desaparecer. Por ejemplo, en los centros comerciales ponían antes, en algunos de sus nacimientos, y también en Santa Claus mandaban las dos cosas. Esto también se podría promover con algunos de los empresarios o promotores de estos lugares. Y también la importancia de nosotros, el interés es también por la cuestión de los artesanos mexicanos, que son muy hábiles para elaborar figuras y cosas. Es como darle un nuevo auge, sobre todo en la zona en la que estamos, Dolores Hidalgo, que hay unos artesanos maravillosos. Entonces, es como iniciar un movimiento que retome la importancia de eso también para dar un auge económico a ellos. Y, por ejemplo, promover que vengan a vender acá. ¿Se ha visto algo de esto? Hay, hay algo, pero queremos, más que nuestra intención de ir a los centros comerciales y a todos esos lugares públicos, es... En la casa. La casa, exactamente. Es la familia. Que la familia nuevamente recupere esta tradición. Quienes lo tengan, lo conserven y lo enseñen a la siguiente generación. Quienes no lo tengan, bueno, lo vean y se emocionen nuevamente a volverlos a montar, ¿no? Hay que hacer uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en YouTube un video que diga cómo hacer un nacimiento. Los hay, los hay. Generalmente hay mucho interés. Yo acabo de regresar de España. Estuve en el Congreso Belenista de la ciudad de Sevilla en el pasado mes de octubre. Y fue maravilloso. Cuando tú ves que hay tantas técnicas, tantas cosas, tanta manera, pero sobre todo la emoción de las personas de montar el nacimiento en la casa, ¿no? Y que lo trabajan con muchísimo tiempo. O sea, empieza el mes de agosto o septiembre y ya la gente está haciendo cositas, las palmeras y las casitas y todo eso para el montaje que van a tener en la Navidad, ¿no? Esta es una tradición que aquí en México sí ya se... Lo estamos perdiendo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en mi infancia, tías mías que sí se preparaban con muchísimo tiempo para el Belén que hacían en la casa de mis abuelos, pero se ha ido perdiendo. Hemos ido perdiendo eso. Y entonces, bueno, así como nosotras estamos muy involucradas en esto, de que nos gusta muchísimo y todo, estamos seguras que entre la gente que nos está escuchando y nos está viendo ahora mismo, habrá personas que también quieran saber un poco más sobre esto, ¿no? Padres jóvenes, con niños chiquitos, pues sería muy aconsejable empezar a... Sería maravilloso, claro, por supuesto. Porque además, bueno, este es un Belén que hizo Bárbara, pero es de UNICER. A ver, platíqueme. Entonces, a mí me impresiona, por ejemplo... Las tejas son de UNICER también. Todo es UNICER. Vamos a tomarlo de cerca, ¿no? Si podemos. El Belén que tenemos aquí. Gracias. Entonces, bueno, ella te puede explicar mejor las técnicas. La piedra a mí se me hace maravillosa y yo no daba crédito cuando me decía que... ¿Cómo lo hacía, no? Tú hiciste todo. Pintaste, diseñaste, cortaste. Claro, por supuesto. ¿También las figuras? No, las figuras no. Las figuras son adquiridas. Pero platícanos, por favor, Bárbara. Pues bueno, este pequeño nacimiento lleva las figuras principales, única y exclusivamente, lo que hemos denominado el misterio. El misterio comprende las figuras, la Virgen San José y el niño Jesús. Es una forma teológica, esa de llamarlo misterio, porque lo que habla es del misterio de la encarnación. Pero hoy en día, entre los artesanos, por ejemplo, cuando tú pides un misterio, te dan esas tres figuras. Es el concepto, ¿no? Y para esta representación de la natividad, pues es, ya sabes, sacar la forma esta del pesebre como un sitio de ruido, aunque históricamente... Esto es muy mexicano. Sí, claro. La teja y todo esto. El gallo. Lo obligado sería la gruta, ¿no? Si ya nos ponemos así muy puristas en el asunto del lugar donde nació Cristo. ¿Hay lugar para la creatividad? Hay lugar para la creatividad. El Belén tiene todo. Y además hay una inculturación muy importante, porque empezamos a recrear los paisajes que no son naturales. O sea, el Belén se convierte en cada país en algo, pues en los lugares nevados, se aparecerá con los lugares, con las cosas de nieve. Y, por ejemplo, para nosotros, pues aparecen aquellas cascadas y aquellos sitios tropicales. ¿Que las hacíamos con este...? ¿Musgo? No. ¿A las cascadas? Lo del chocolate, el envoltado. Ah, con el papel. Ah, con el orito. Era obligado el pedazo de espejo y los cisnes de dentro, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante. El nacimiento mexicano tiene un encanto, pues, muy naif, tan bello, que de veras no se tiene que perder. Hay que recuperarlo, ¿no? Y presentarlo. ¿Eres optimista de que sí se mantiene esto? Sí. ¿O que tiene sus nichos? Sí, claro. Muy bien. Y quien te llame, lo podrías asesorar para que... Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cómo iniciar y hacer esto? Pues esa es nuestra intención. Nuestra intención es formar un grupo, una asociación que está en nacimiento de amigos del Belén. O sea, personas que estén interesadas en saber, en conocer, en conocer técnicas, en hacer todo esto en torno del Belén familiar. Ahora, lo pueden hacer hasta con figuras del Lego, cosas por el estilo. Sí, claro. La diversidad es bienvenida. Porque eso hace que se involucren los niños. Claro. Porque además es un tiempo muy importante. Ahora, bueno, estamos viviendo tiempos difíciles en cuanto a la unión familiar, sobre todo la integración de los jóvenes a las familias. Y parece mentira que una cosa tan significativa y tan hermosa pueda influir en el ánimo de ellos, ¿no? Yo cuando digo, me bajan las esferas y me bajan el arbolito, es un tiempo pequeño, pero están dentro de casa conviviendo con uno, ¿no? Y hay una emoción, ¿no? Claro, hay una emoción. Entonces, es un poco hacerlos partícipes de eso y empezar a reintegrarlos de nuevo. Bueno, muy bien. ¿A dónde les puede buscar o les puede llamar quien quiera más información? De esto. Pero tú que eres, pues vas a congresos y tú eres una autoridad en la materia. Simplemente soy una enamorada y muy apasionada de todo esto. Desde mi infancia lo he vivido. Ahora yo lo he transmitido a mis hijos también. Y bueno, pues encontramos amigas con las cuales compartimos el gusto. ¿No han hecho grupos de Facebook al respecto o cosas por el estilo? Bueno, yo estoy en algunos, pero son españoles. Entonces, yo quisiera empezar a integrarnos nosotras en la sociedad mexicana. Y sobre todo la leonesa, que es donde vivimos. Personas que... Porque además yo he visto en León nacimientos muy hermosos y exposiciones muy bellas. La que ponen frente al templo expiatorio, muy maravillosa. Entonces, es muy bonito esto de que la tradición no muera. Que al contrario, se preserve, se tutele. Si alguien se encuentra por ahí una caja guardada en algún desván de abuelos... Claro, de figuras y todo, sería maravilloso recuperarla. Sí, claro. Y restaurarla, ¿no? La restauración... Y montarla, ¿no? Para que se disfrute. Estamos muy a tiempo. Es 13 de diciembre, todavía hay tiempo de... Ya debería estar en la mayor parte de los lugares. Claro. Sí, claro. Desde principios del mes, ¿no? Sí, sí, sí. En España la tradición es que para el 8 de diciembre ya esté puesto el Belén. Bueno, pues aquí estamos todavía a tiempo de hacer... Sí, sí, claro. Les agradezco mucho que nos vengan a compartir esto. Muchísimas gracias y, bueno, aprovechamos para desearles a todos... Feliz Navidad, felices fiestas, nuestros mejores deseos y a poner nacimientos. Muchísimas gracias, igualmente. Aquí ya tenemos uno en Zona Franca. Chiquito lo puso Fabiola, se encargo de eso. Bueno, muchísimas gracias, Angélica, Bárbara. Encantado. Muy gentiles. Muchas gracias. Este no nos lo van a dejar porque es el licenciado Luis Alberto Ramos. Es el contador Ramos, no creo que... Al que lo mandamos saludar. Saludos. Yo voy a continuar en un momento más. Saludos.